El Banco del Pacífico se desarrolla buscando el beneficio de jugadores universitarios combinado con el equipo Copa Davis, creo que es una excelente manera de seguir promocionando lo que es el tenis. El otro deporte tan valioso y especial que es el tenis, y evidentemente no podíamos hacerlo sino de la mano de los maestros. El esfuerzo que ha puesto Andrés Gómez Santos en el desarrollo de esta Copa Banco del Pacífico, firmado es un convenio por tres años. ¿Qué es lo que queremos hacer al fortalecer esta relación con el tenis? Lo que queremos es que existan no solo un Andrés Gómez como existió en su época, sino que existan 10, 20, 30. La Comunicación de 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 la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.